El G20 tiene varios grupos que se llaman de afinidad, que buscan que desde ámbitos independientes de la sociedad civil se les pueda dar una influencia en el G20 y uno de ellos es el T20, que representa por la TD Think Tanks, de Centros de Políticas Públicas, y CPEC junto con CARI van a liderar el año que viene el trabajo del T20, que lo que busca es poner sobre la mesa discusión técnica y evidencia de los temas de los que discute el G20 para que las decisiones estén basadas en esa discusión técnica, pero que también tiene una función que creo que es súper importante, que es lograr que esos temas que parecen tan alejados a veces de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, lleguen a la conversación pública y en este caso para la Argentina creo que va a ser muy importante. Nosotros que somos un Think Tank dedicado fundamentalmente a lo internacional, nos encontramos con alguien que es CPEC, dedicado fundamentalmente a las cuestiones internas, pero me parece que tanto las cuestiones internas como internacionales, en el caso muy concreto de la organización del G20, tienen para aportar temarios, cada cual en su área, muy sustantivos. Así que esta cooperación me parece que va a sumar esfuerzo y calidad a nuestro accionar. ¡Gracias!